Ahora. Regresamos con esta información del momento, un nuevo robo que se registró durante esta jornada en el Mall Plaza Vespucio en la comuna de la Florida. Claro, esta vez los delincuentes ingresaron a una sucursal de Servipac que se encuentra en el nivel menos uno del centro comercial. Vamos con Fabián Collado que nos tiene más antecedentes. Fabián, segundo robo en este centro comercial en menos de 24 horas, ¿no? Exactamente, Mauricio Pati, muy buenas tardes nuevamente y se llevaron más de 250 millones de pesos acá en el Mall Plaza Vespucio. Este millonario robo y segundo por segundo día consecutivo, este robo quedó descubierto durante esta mañana cuando los encargados del Servipac llegaron y se percataron que estaba sin luz, sin energía eléctrica. Este local comercial que se encuentra en los estacionamientos en el nivel menos uno. Por eso cuando abren se percatan que efectivamente, efectivamente había un forado que había hecho un grupo de delincuentes. Además de eso, que estos antisociales habían ingresado por este lugar y en la bóveda habían sustraído más de 250 millones de pesos. Ahí inmediatamente comenzó todos los peritajes de rigor por parte de la policía de investigación en la brigada de robo suroriente, quienes también estuvieron investigando el robo del día de ayer. No se descarta que puedan tener vínculos con la misma banda que cometió el violento asalto y los disparos durante este domingo al interior del Mall Plaza Vespucio. Que sembraron el pánico entre todas las personas que se encontraban, tanto como trabajadores como las familias que estaban visitando este recinto comercial de la comuna de la Florida. Durante todas estas jornadas se estuvieron realizando ardos peritajes, analizando cámaras de seguridad. Pero ojo con esto último, porque las cámaras de televigilancia dejaron de funcionar ayer a las 7 y media de la tarde. Por eso es que fue algo planificadísimo, planificadísimo. Ya los sujetos habrían estado merodeando este recinto comercial durante la tarde de este domingo. Cuando estaba en funcionamiento y cuando los guardias de seguridad se encontraban presentes, cuando ya habían vivido a pocas horas el violento asalto que les estuvimos contando al principio de 24 tardes. Tenemos algunas declaraciones por parte de la policía de investigaciones, lo que estuvieron investigando hace algunos instantes. Sustrajeron la suma de 220 millones de pesos que está contabilizado al momento. Ellos a través del nivel menos 2 del mall Plaza, donde se encuentra emplazado el Servipac, hicieron un forado, como expliqué anteriormente, y a través de él, dentro del ducto de ventilación del mismo mall, accedieron al techo del Servipac y posteriormente realizaron un segundo forado y que les permitió acceder al interior. Utilizando herramientas y elementos de oxicortes intentaron vulnerar una de las cajas de seguridad, intentaron fracturarla y situación que ellos no pudieron concretar. Finalmente ellos se terminan sustrayendo el dinero que estaba contenido en las mismas cajas de atención a público. Llamar la atención es que todo este robo que ya había pasado, el que les comentamos al inicio de 24 tardes, que fue a las 3 de la tarde, generando disparos, se generó todo un operativo policial hasta cerca de las 8 de la noche, 9 aproximadamente, había gran contingente de carabineros de la PDI, pero a las 7 y media se desconectaron las cámaras del Servipac en otro punto del mismo recinto comercial, o sea, ya estaban los delincuentes. Y durante la madrugada se estima que hayan ingresado para trabajar con herramientas, con todo el tiempo del mundo prácticamente, para poder sustraer más de 200 millones de pesos y darse a la fuga. Todavía no hay rastro de ellos, se están analizando cámaras de televigilancia, netamente tal del mall Plaza de Espucio, que nuevamente ve vulnerada la seguridad en menos de 24 horas a Mauricio Patria. Así es, seguimos pendientes de este tema. Muchas gracias Fabián, buenas tardes. Buenas tardes.